Ahora nos dirige la palabra el compañero Diego Burgmann, uno de los despedidos de la principal tercerizada de Aerolíneas Argentinas GPS que la siguen luchando. Bueno, hola compañeras, compañeras, ¿se escucha? Perfecto. Yo soy Diego, soy uno de los casi 200 trabajadores y trabajadoras de GPS despedidos. Somos los tercerizados de Aerolíneas Argentinas y además de la agrupación El Despegue, agrupación clasista en los aeropuertos. Quería comenzar mencionando eso, los despidos también de los compañeros de Intercaro, que nos parece grave, que impulsaron retiros voluntarios también en Aerolíneas. Y también, bueno, alertar un poco del tema de la militarización. No sé si esa parte está clara, pero entrenaron a la policía para que haga trabajo de los compañeros de rampa y es muy grave. Y bueno, también el declarar esencial a la actividad aeronáutica para que no podamos enfrentarnos con medidas de lucha. Bueno, eso. Y también, obviamente, con respecto a los ferrocarriles, creemos que estamos muy hermandados porque en los dos lados quieren intentar privatizar. Y nosotros necesitamos transporte, justamente como decían los compañeros, por lo grande del país, que sea estatal, que garantice la llegada no solo de los pasajeros, sino también de medicación y un montón de cosas más que se trasladan en los aviones y en los trenes, ¿por qué no? Entonces, bueno, eso. Garantizar la conectividad del país es fundamental. Y bueno, eso no más. Obviamente, apuntar siempre a la unidad de los trabajadores. Creo que los ferroviarios, los trabajadores del subte, de la UTA, los aeronáuticos, estamos todos juntos, estamos todos en la misma y tenemos que mantener esa unidad, por lo menos en las luchas. Muchas gracias. 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 Gracias.